Escuchen nada más, directo desde Ciudad Obregón, Sonora, llegó un corazón lleno de esperanza a Nuevo León para un trasplante. Ayer por la tarde, las autoridades de Protección Civil de Nuevo León montaron un operativo para realizar el traslado desde las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Monterrey hasta el hospital. De acuerdo al IMSS, el donador era un joven de 19 años quien sufrió muerte cerebral. Y esta solamente es la historia del corazón, porque la familia de este muchacho realizó una donación multiorgánica que salvará la vida de muchas, muchísimas personas.